Abre tus puertas Porque tu amanecer llegó Tu sol hoy brilla Tu luz nunca se apagará Soy tu salvador, soy tu rector Quien te da seguridad Es fuerte en mí Un sonido Nunca oído Un estruendo celestial Levantame Viva esta deseo Con tu luz Y poder recubrirá Desvanece De la estación Sin miedo Y ahora Levantame Abre tus puertas Porque tu amanecer llegó Tu sol hoy brilla Tu luz nunca se apagará Soy tu salvador, soy tu rector Quien te da seguridad Eres fuerte en mí No sonido No sonido Nunca oído Un estruendo celestial Levantame Levantame Y revésame Señor Con tu luz Y poder recubrirá Revésame De la estación De la estación Sin miedo Y ahora Se levantame Si tuigning Tu luz nunca se apagará Y lo que es Por tu luz Es fuerte en mí Y viva esta deseo Y lo que es Sonido, canto, 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 desplazándose, se acaba de acabar, levántate y desplazándose el dolor, con tu Dios, mi poder, tu mirada, levántate, levántate y desplazándose el dolor, con tu Dios, mi poder, tu mirada, levántate y desplazándose el dolor, con tu Dios, mi poder, tu mirada, levántate y desplazándose el dolor, con tu Dios, mi poder, tu mirada, levántate y desplazándose el dolor, con tu Dios, mi poder, tu mirada, levántate y desplazándose el dolor, con tu Dios, mi poder, tu mirada, levántate y desplazándose el dolor, con tu Dios, mi poder, tu mirada, levántate y desplazándose el dolor, con tu Dios, mi poder, tu mirada, levántate y desplazándose el dolor, con tu Dios, mi poder, tu mirada, levántate y desplazándose el dolor, con tu Dios, mi poder, tu mirada, levántate y desplazándose el dolor, con tu Dios, mi poder, tu mirada, levántate y desplazándose el dolor, Gracias por ver el video. 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 Gracias.